¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Kendall Jenner es la única del clan Kardashian Jenner que aún no tiene hijos, aunque eso no le molesta a la modelo, quien ha asegurado que prefiere ser la tía cool. Sin embargo, su novio David Booker interfiere con sus planes. Por eso hoy te presentamos el novio de Kendall Jenner, es el crush de la pequeña Stormi. Tras haber posado en la Met Gala 2021, Kendall Jenner sigue pasando unos días en Nueva York. De hecho, la modelo aprovechó la oportunidad para asistir al programa de Jimmy Fallon de Tonight Show, donde fue cuestionada acerca de cómo su hermana Kylie le había dado la noticia de que estaba en la dulce espera. Ella me llamó, respondía el teléfono y solo tenía una foto de su ecografía, y yo estaba como Dios mío, admitió Kendall, para luego reconocer que no fue sorpresa para ella, pues de hecho ya sabía que su hermana quería tener otro bebé. Realmente no estaba sorprendida porque sentí que pronto podría suceder algún día de estos, pero estaba emocionada, estaba muy emocionada, es solo una bendición. Expresó la modelo. Ella me llamó y respondió el teléfono y solo tenía su pequeño sonograma, como una foto de su sonograma. Y en cuanto a si está bien en que ella sea la única sin hijos, Kendall admitió que sí, pues realmente prefiere ser la tía cool. Aunque ese título se lo está quitando su novio David Booker, ya que Stormi ama al basquetbolista. Quiero ser la tía genial que todos quieren. Hay 18 de ellos ahora, y van a ser 20. Hay dos en camino, pero es divertido. Intento relajarme. Él realmente los ama. Él y Stormi tienen una relación increíble. Ella está enamorada de él y yo a veces me pongo celosa. Estoy como, paren. Dijo entre risas Kendall. Aunque regresando con el embarazo de Kylie, según informó una fuente cercana a la familia, la empresaria decidió no asistir a la med por todos los síntomas que ha tenido con su embarazo. Ella se retiró en el último minuto porque estaba abrumada y simplemente no se sentía bien. Hizo mucho el fin de semana pasado y la presionó. Kylie había estado pensando durante los últimos dos meses sobre si quería asistir o no. Y decidió que realmente no necesitaba ir. Está concentrada en su embarazo en este momento. Y solo quiere tomárselo con calma. Aseguró el informante. Así que parece ser que Kendall se pelea el título de la tía cool con David Booker. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.